¡Aplausos! 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 ¿Qué te parece que te buscas de ser conciencia? ¿Qué te parece que te buscas de ser el pez? ¿Qué te parece que te buscas de ser el pez? ¿Cuáles son las mismas que nos acompañe? No volví a dar a tu sentido Me fui mirando y pensando a la vez Que soy el único que tengo Si a corazón me que no me asustó No volví a dar a tu sentido Me fui mirando y pensando a la vez Que soy el único que tengo Me fui mirando y pensando a la vez Que soy el único que tengo Me fui mirando y pensando a la vez Me fui mirando y pensando a la vez Me fui mirando y pensando a la vez Que soy el único que tengo 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 ¡Gracias! ¡Bravo!